¡Suscríbete! El bochito me estuneó, bro. Bocito pro. Caladro. El comandante Eric ya se le fue. Él fue el que me invitó, amigos, para jugar la partida. Y miren, ya se desconectó. A ver, a ver, a quién le disparan allá. ¡Suscríbete al periódico! Vamos a ver se encontramos alguien por aquí. ¡Uy! Tenemos gente ahí. ¡Suscríbete al periódico! Tengo gente, cabrón Tengo gente, tengo gente, tengo gente aquí conmigo El hobo eliminado, también el otro Hola amiguito Nos llevamos esto, nos llevamos esto, nos llevamos esto Ahí también, ahí también Oye, aquí hay una buena mochila, bro, por si te interesa agarrarla, bro ¿Eliminaste al otro que estaba acá tirado? Acá tengo otro, eh Casi me mata el hobo Vale, vamos a seguir Voy para arriba Si no puedes hablar, bro, nomás marca Es un caso de que no pueda Acá lobo eliminado No manches, no me traje nada Eliminalo, profa Mátalo, mátalo Al que mate Y luego Creo que viene alguien, ¿no? No estoy muy seguro Pero no sé por dónde mero está A ver, a ver, a ver, vamos a volver acá A ver, aquí, ¿qué encontramos? Un RP-16, bro, aquí Por si te interesa Miren bien sobres Ah, voy a checar acá Ah, voy a checar acá Ese es todo vacío Vamos a llevar esto ¿Qué tal? Bueno, voy a seguir aquí looteando, bro Manches, está todo looteadito Están cuatro minutos para el reset Si igual nos esperamos tantillo Bueno, vamos a ver Lo tenemos por aquí Lo tenemos por aquí para lootear Desarmador Chatama, chatama Ala, creo que es Splayer, ¿eh? Listo, eliminado Pues, creo que se dejó morir Ala No sabía que me podía subir así No sé si era player o boy player ¿Quién sabe? Tenía una buena armadita Tenía una buena armita What the fuck Vamos a abrirla aquí Vacío Agarramos esto Vamos a subir, ¿eh? Ala Qué pedo No te pongas aquí conmigo, bro Porque los dos en un mismo lugar No está chido Tienes que estar como Como por aquí O aquí O sea Cubierto O sea, andale Sí, vamos a esperarnos a que A que cierre A que se resete Y nuevamente agarramos A ver qué agarramos Dispararon Dispararon ¿De dónde, de dónde? Ok, ok Estoy al pendiente Estoy al pendiente Production works Manches, qué pecs Con ese bate No Me voy a tener que esperar Para recuperarme, bro ¿Por qué? Porque estoy Enpoison Estoy Enpoisonado Supongo que aquí Verás también Como unas Andale Esto Quiero Quiero más vidita Quiero más vidita Estoy enpoison Estoy enpoison Ah, ya a mí se me dispara Ah, la verdad Ya estoy bien lleno Me voy a tirar Eso Ni modo No Agarramos esto Ah, este no A ver A ver Quitamos por acá ¿Qué se quiete usted? Me voy a regresar Por aquí, bro A ver si encuentro Alguna Alguna Cripto Alguna Cripto O algo Valioso No 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 Y aquí No No Me van a subir Un relojito de oro ¿Es el mismo va? ¿O es otro? Supresor SSC Supresor SSC Creo que viene alguien Por aquí acercando al nuevo Voy a ir por él El Deninson Ya se murió el Deninson Me voy a ir por la cripto Voy por la cripto Voy por la cripto Ah, no se ve nada No veo bochillo Veo ambión duro Me subo Checamos a ver si hay cripto aquí No No MP7 No Hasta el pelo Voy a bajar, bro Ey, ey, ey Quieto, quieto Llave Llave, 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 llave No llave Cripto, 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 cripto Vamos a ver Hagamos esto Ah, viene alguien conmigo Ah, viene alguien conmigo, eh No, ya lo maté No te apures Agarro esto Este lo tiramos Tenemos este Todavía sigo lleno Bueno, voy a tirar este MP7 Ahorita no la ocupamos Un portátil Y otra vez volvemos a estar Llenadísimos Vamos a esquiar con eso Voy a tirar esto Tiro esto Nos echamos esto Tiramos esto Y ahí está Pues ya vámonos, bro Porque no Ya, ya terminamos aquí Es que un sub Me había dicho Juega en En fábrica Y antes me gustaba mucho Porque Yo pensaba que agarraba Muy buen loot Pero pues no O sea, ya Ya Termino bien rápido El recorrido Y no gano nada De loot Ya es mejor ir a los Lugares un poquito Más grandes A menos que me quede aquí A farmear Pues igual y sí Pero pues no No es la idea Así que Vámonos de aquí ya Quién sabe si nos Ah, bueno Creo que si nos encontramos A players ¿Me vas a quedar? Ah, tú tienes Otra salida Por el otro lado Sorry, bro Vale Bueno Veterano 5 Bueno Pues ahí está Para el sub Que quería fábrica Antes me gustaba mucho Pero Ya siento que no te da Loot suficiente Loot chido A lo mejor no estoy yendo A los lugares correctos No lo sé Déjamelo abajo en los comentarios Y díganme ustedes Qué opinan O piensan que en realidad Fábrica Pues nada más es para el inicio Ya después Ya ni es necesario jugarlo Díganme abajo en los comentarios Me encantaría saber su opinión Gracias por ver el video Gracias por ver el video